Ingeniero José Onésimo Reyes, bienvenido. Buenos días, Willy. Buenos días a los demás. Buenos días al país. Bueno, nosotros somos, como usted dijo, director de la Corporación de Agueducto y Agandallado de Puerto Plata, Cora Plata, la que se encarga de los servicios de servir agua y recoger las aguas luego de ser vida. Debemos decir que en este momento, toda la fuerza de la institución se inclinó hacia lo que es la recolección de las aguas residuales en la provincia de Puerto Plata. Ya el señor presidente entregó lo que era la planta de pretratamiento y el emisario submarino, que era una de las obras más importantes para complementar el sistema de agandallado sanitario que en este municipio y en otra parte de esta provincia se ha ido llevando a cabo. En este momento tenemos alguna dificultad y es que Puerto Plata, la provincia de Puerto Plata, está siendo azotada por una de las sequías más crueles de los últimos años. O sea, teníamos mucho tiempo que el río Bajamonico, por ejemplo, no se había secado de manera total. Lo que ya ha causado estrago extremo en lo que son los municipios, por ejemplo, de Inbel, el municipio de Altamira, prácticamente sus fuentes han sido secadas. Y también tenemos algunas dificultades ya en los municipios, en la parte extrema de la parte oeste, como son el municipio de la Isabela y de Luperón, que la sequía le ha golpeado también de manera fuerte, donde ya los sistemas de envases subterráneos ya están trabajando a su mínima expresión. Director, ¿ustedes no han tomado en cuenta crear una presa para varios acueductos en la zona? Bueno, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos tiene pendientes dos presas importantísimas para esta zona. Una sería sobre el río Bajamonico y la otra sobre el río Yásica. Pero son proyectos que están en escritorio que entiendo que en los próximos años deben de llevarse a cabo. ¿Qué por ciento de la ciudadanía recibe agua en este momento frente a la sequía que está afectando? Bueno, en lo que es la fuente principal del agroduto que abatece la mayor parte de la población de Puerto Plata, debemos decir que se ha tenido que llevar un proceso de racionalización de agua a extremos, o sea, de operaciones extremas, cumpliendo con todas las partes que en la sociedad de Puerto Plata están integradas, como es la parte turística, la industria, la comercial y la de los barrios. Se está suministrando servicios, diríamos, estables a lo que es la parte hotelera. A las comunidades solamente hay algún tipo de problema en aquellos barrios que están más elevados, en la cota más alta. Y además de eso, producto del calor, el suministro de agua, la demanda es bastante amplia aquí en Puerto Plata. Pero, se ha podido, por lo menos, paliar la situación. ¿De dónde, digamos, cuáles son las tomas de agua que ustedes tienen? Porque ya sabemos que el caudal de la mayor parte de los ríos en esta zona ha disminuido drásticamente. ¿De dónde se suministra entonces, digamos, el acueducto? ¿De dónde obtiene el agua para poder suministrarle a la población? Bueno, el sistema principal de Puerto Plata, nosotros tenemos tres grandes fuentes que están anilladas a una tubería que viene desde Sabaneta de Yásica y termina aquí en los hoteles Ríos y Laita. Ahí se incluye, se inyectan tres fuentes. La primera es de mil litros, que es la de Madre Vieja. Otra que es de uno de 250 y uno de 80. La de 250 y la de 80 prácticamente están agotadas. Lo que hace que tengamos que utilizar la fuente que deberá suministrarle directamente a Puerto Plata. Para redistribuírselo, tanto en Sosúa, Cabarete, Puerto Plata, hasta los hoteles Ríos y Laita, antiguos senatos. Bueno, bueno, José Onésimo Reyes, ¿gana el PLD aquí en Puerto Plata? Te saqué del agua para meterte al fuego. Mire, en Puerto Plata, el compañero Danilo Medina, presidente de la República, es de las provincias donde él está más alto. O sea, en Puerto Plata, el danilismo se mueve entre 62 y 65. O sea, Danilo es fuerte en la provincia de Puerto Plata, pero no solamente es fuerte. La estructura de Danilo es también de las más fuertes. Yo no diría en Puerto Plata, sino de la del país. Nosotros aquí, por ejemplo, tres diputados, dos son Danilita, que es la compañera Imania Rivera y el compañero Félix Castillo. Solamente ellos cuentan con Juan Carlos Quillones, que tiene influencia en dos municipios pequeños que están en la parte oeste de la provincia. Pero los diputados que yo les mencioné son diputados que se mueven entre Sosuba y Puerto Plata, que es la circunscripción más alta, parte de la gobernación. Y el compañero Wáster Musa, que es el barrio que en Puerto Plata se mete hasta 98. ¿Y quién les habla que el director de Puerto Plata también? ¿El candidato también? No, nosotros trabajamos estrictamente con la línea de dirección y asuntos electorales del partido y del presidente de la República. ¿Cuál es el candidato entonces? El candidato de nosotros hasta este momento, que es el mismo candidato que el pueblo quería antes. El candidato que el pueblo quería era el compañero Danilo Medina, pero ahora el pueblo quiere al compañero Gonzalo Castillo. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué tan compacto está ese equipo Danilo Medina cuando tiene varios candidatos que se supone son todos danilistas? Y que hemos escuchado que la mayoría realmente está con Gonzalo Castillo. ¿Qué tan compacto entonces está ese equipo? Bueno, por lo menos aquí en Puerto Plata, vuelvo y repito, el liderazgo central de la provincia, que está con Danilo, está compacto con Gonzalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!